Amigos míos, estoy en Allende, Nuevo León. Voy a comer a las comadres, raza. ¡Comadre! ¿Qué están haciendo hoy, hijo? Jocanto, ¿eh? ¿Estás jugando, compadre? No, 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 no. Quiero que me pasen la receta, esto sí va. ¿Qué? Quiero que me pasen la receta para ser ahí en la casa. ¿Qué más te importa a ti qué estás haciendo? Mira nomás, compadre. Me cuento con tres de los cuatro socios de Edge Legal Services, compadres, miren nada más, estamos aquí a las orillas del río Ramos, raza. Con nuestro chile con carne, compadre, va. Y carne con chile. Y carne con chile. Y pasa, aprovecho. Ya me voy para el colmillo para que no estén chingando. Ya me voy para el chile. Ya me voy a pasar un chile. Ya me voy para el chile. Me voy para hacer un poquito de los chile... ¿Qué te debemos, mi chile? Vamos a ir al club de tiro. Equipo, ya hemos llegado a receta, eh. Me encuentro con dos buenos amigos, abogados, colegas míos David Mena y Edith Marroquín, raza Hoy, hoy nomás, compadre, los tíos ya se están escuchando ¿Cómo se llama aquí el club, raza? Doctor Manuel María Silva, club de campo de tiro de Allende El mejor del mundo, dice la entrada Sí, señor, mejor de México y profesionalmente el mejor del mundo Ándele, ¿cómo no, raza? ¿Listo? La práctica es el maestro Eso sí, ¿a cuál le vas a tirar, compadre? Vamos al venado, 200 metros, para ver cómo andamos ¡Órale! Son 30.06 Es un rifle Ted Williams Que fue, si lo recuerdas, un gran beisbolista De los mejores que ha habido en la historia A ver, tiro Estoy con el licenciado Edgar Marroquín, compadre Aquí estamos con la tirada Esta es una Beretta 22 De mi compadre Lalo Y pues bueno, frente a todo, siempre la seguridad de las armas Siempre con la boca hacia el frente Para que no se vaya a escapar ningún tiro Y se escapa, que no haya ningún problema Claro Ahí está Ahí está ¡Oh, enraza! ¡Qué divertida nos damos, hombre! ¿Eh? ¿Glob? 42, calibre 3.80 Ok Diviértase Enséñame una balita de esas, para que vea la gente 3.80 Ay papá, mira Nada más 22 22 Es la diferencia ¡Va el tiro! ¡Va el tiro! ¡Va el tiro! ¿Qué pasa? Que bien chingo de poder esta cosa Mi gente, vamos a probarnos aquí a 20 metros Con la col de mi compadre Mena Vamos a ver Mira nada más Que chulada de clase Que chulada Vamos a ver que tal nos va Vamos a divertirnos Ahí está pegado Ahí está pegado Bien pegado Chulada de arma raza ¿Eh? Miren que precesura So Échale Mario Vamos a ver primo A pulso Como tú quieras Vamos a ver Pegado Aquí Mario y yo amigos desde la primaria Chings Gracias a Dios Este Vimos por ahí en una de tus aventuras Que empezaste con el tiro con arco Sí Ahora se nos ocurrió invitarte al tiro con arma de juego Es correcto Aquí en el campo de tiro Este Por aquí mi socio y compadre Edgar Marroquín Titular del área penal de ahí del despacho Este Adicionalmente secretario de aquí del campo El campo de tiro Bueno pues La práctica de tiro no está peleada con el tema familiar Este Yo lo convino mucho con la familia Este Por aquí hay Como ven Hay esta área de esparcimiento Este Por acá atrás está la área de tiro Este Y pues bueno Pues Hay veces que Nos damos la escapada solos Y ya el fin de semana A veces con la familia A toda Excelente Gracias por haber Este Acudido a la invitación Y estamos a la balanza No ya saben compadre La próxima La próxima Te esperamos en la oficina Mario Adicionalmente a este tema de la tirada Hay muchas cosas que hay que saber Claro No necesitamos ser abogados Para conocerlo Tanto El permiso de De Tiro De cacería Los traslados de armas El registro El porte de arma Son una serie de circunstancias Que hay que conocer Claro Y sobre todo La educación con las armas de fuego Que es muy importante La seguridad Eso yo creo que es Lo más importante Es sembrar En la gente joven En los chavos Como el respeto A las armas de fuego Gracias a Dios Aquí en este club En todo lo que se tiene De fundado No hay ningún solo accidente Yo creo que somos De los pocos clubes en México Que no se ha registrado Ni un accidente nunca Me gustaría Aceptar también La invitación A su despacho Bienvenido Sentarnos ahí A platicar Y darles a la raza Un ABC Un ABC De lo que tienen que hacer Si les gusta este tipo de deporte Si claro Bueno pues dentro de esto Hay un marco legal Como lo hay en todo Este Y siento que es importante Que lo conozcan Dado que nosotros Pues nos especializamos En esa área Entonces Pues bueno pues ya Este En unos días más Te esperamos en la oficina Y con mucho gusto Le platicamos a la gente De manera Este Así rapidita Como está la situación De los permisos Este De la compra-venta Y todo ese rollo Que Y las iniciativas que tenemos Que es interesante Para la gente que no Que no ha incursionado en esto Y que Dese hacerlo Perfecto Amigos Les agradezco Bastante Y señores Si les gustó este video Por favor Compartan Que lo compartan Que nos den like Y que nos sigan En nuestra página Raza Y en la página del despacho También que por ahí Mario nos va a etiquetar Es legal services Raza A tus órdenes Fuerte abrazo